Les doy la bienvenida a la conferencia Horizons, organizada por la Asociación de Becarios de la Caixa y la Fundación Bancaria La Caixa. Las conferencias Horizons tienen como objetivo poner de relevancia y reflexionar sobre los desafíos con impacto real en la sociedad actual, temáticas como la ciencia, la tecnología, el arte, la medicina, en definitiva, áreas de conocimiento imprescindibles para el progreso humano. El formato de Horizons consiste en establecer un diálogo entre dos personas que se conocen, un becario o una becaria y una persona relevante en su campo que generosamente comparten su conocimiento con nosotros. Posteriormente, el diálogo se amplía a la audiencia dándonos la posibilidad a todos y a todas de ahondar en los temas propuestos. Como apunta Martha Nussbaum, filósofa norteamericana, el conocimiento no es garantía de un buen comportamiento, pero la ignorancia prácticamente nos garantiza un mal comportamiento. Hoy tenemos la oportunidad de aumentar nuestro conocimiento y el privilegio también de poder profundizar y reflexionar sobre el papel del derecho y los derechos humanos. El diálogo nos ayudará a responder a preguntas como ¿puede el derecho ayudarnos a conseguir la igualdad de género? ¿Cómo impacta el lenguaje legal en la mentalidad de las personas? ¿Qué es lo primero que tiene que cambiar? ¿Las leyes? ¿La opinión pública o la educación? Estaremos de acuerdo en que es un tema de máxima urgencia internacional y de rabiosa actualidad aquí en España tras las últimas sentencias judiciales y los movimientos sociales surgidos alrededor del 8M. Y también coincidiremos que es un desafío histórico imprescindible para avanzar en la igualdad de género y en los derechos de mujeres y niñas. Dialogarán Viviana Weisman, a quien agradezco en nombre de la Asociación de Becarios La Caixa, su disposición a compartir con nosotros sus conocimientos y sus iniciativas en pro de los derechos humanos. Y a Joan Roca Sagarra, quien nos da hoy la oportunidad de disfrutar con su dominio del derecho. Del extenso currículum de Joan Roca destacaré que es becario de La Caixa desde la convocatoria de 1992. Mientras disfrutó de la beca, cursó un máster de derecho en la Universidad de Yale. Ha sido presidente de nuestra Asociación de Becarios desde 2012 a 2016. Puede afirmar que es una gran persona, generoso con su conocimiento y un excelente profesional implicado y vinculado a diferentes asociaciones de la sociedad civil. Actualmente dirige un bufete de abogados en Barcelona. Y sin más, les reitero el agradecimiento por su presencia. Les invito a que interactúen en las redes sociales. Allí tienen el hashtag y las diferentes cuentas de Twitter que aparecen ahí en la pantalla. Y ya podemos pasar a este Horizons que nos ha traído aquí. Y les invito a subir al escenario a Joan y a Viviana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar, muchas gracias por estas palabras de bienvenida. Tan amables, Aulalia, mil gracias. Y muchas gracias a la Asociación de Becarios por pensar en esta conferencia con la visión de Ainhoa y Emi en un acto similar en que entrevistaron a Viviana. En ese acto no era yo el entrevistador, con lo que hoy hemos añadido un elemento de riesgo, que soy yo, pero esperamos superarlo. Por tanto, muchas gracias a la Asociación, a la Fundación Bancaria, a Aulalia y sobre todo a todos por vuestra asistencia. Antes de empezar, como sabéis, esta asociación es una asociación, la de becarios, que como decía, en la que yo también he participado, de la que me siento muy próximo y sobre todo en la que lo que más a mí me apasiona de esta asociación es el talento que se une desde distintos ramos. Y hoy es un ejemplo más. Desde el derecho a ver una problemática social como la que tenemos y no desde otras vertientes. Siempre digo que la gente que se acerca y que compone la asociación es gente muy interesante, pero a mí lo que más me gusta destacar siempre es que es gente muy interesada, interesada en los demás, en lo otro, en la otra vertiente, en la vertiente que uno desconoce. Y esto es lo que siempre en todos estos horizons y en estos actos hay una propuesta de valor que está precisamente en lo que cada uno piensa, en lo que cada uno aporta, aprendiendo del de al lado. Siempre hay algo más. Las ideas, como sabéis, suscitan ideas. El pensamiento y el conocimiento suscitan más conocimiento y, por tanto, si hay alguien que nos puede suscitar reflexión, pensamiento y conocimiento, esta es Viviana Weissmann, que es a quien me toca presentar. Y a quien me toca presentar, cuando lo estaba haciendo y mirando su currículum, la verdad es que me parecía injusto irme a la relación de hechos. Porque Viviana, me gustaría hacerlo desde una visión más personal, porque Viviana es extraordinaria. Es una persona extraordinaria y no lo digo en broma, no es porque esté aquí y la tenga cerca me pueda pegar, sino que cuando lo pensaba realmente es extraordinaria por todo lo que reúne. Es persona inconformista, como veréis. Lo que la llevó a dejar una firma de prestigio en San Diego para fundar Women's Link en 2001, como respuesta a su percepción de que existe una necesidad de crear y difundir nuevos mecanismos de aplicación de estándares de derechos humanos, más allá de lo que son los estándares de derechos humanos ya legislados. Un nuevo paso, crear una nueva forma de interpretarlos y buscarlo. Inconformista, pues. Dos, es persona asertiva y gran conversadora. Yo no creo que haya mucha gente capaz de hacer lo que se hace en Women's Link si no eres una persona escuchadora. Que sabes escuchar, que convierte... Tu principal virtud es poder escuchar a gente que normalmente no es escuchada. Como es lo que pasa en Women's Link con mujeres y saber tejer esta confianza con estas mujeres y estas niñas que normalmente no han sido escuchadas y que necesitan serlo y además reforzadas en su criterio, que normalmente es ninguneado o dejado al lado. Es persona además ordenada y de leyes, de presión al derecho, no os preocupéis, no entraremos ahí. Y por tanto es un gusto para mí porque para los que reclamamos, cogiendo las palabras de mucho ordine, la utilidad de lo inútil. Sabéis que todo lo inútil es las ciencias sociales, el derecho, todo esto. Y lo útil es economía, matemáticas, algoritmos. Pues la utilidad de lo inútil, a mí, gente como Viviana, pues en una sesión como hoy creo que nos puede a todos ayudar a una visión, a unos pensamientos, a unas reflexiones que cuando nos vayamos nos sintamos un poco más completos. En el fondo, uno de sus principales caballos de batalla es que a sus clientes se les escuche, como decía antes. Que a las mujeres se les escuche, que a las niñas se les escuche. Nada más. No es fácil, pero no es eso. Solo que se les escuche, sin prejuicios. Y cuando digo prejuicios, pre-juicios. Antes de llegar al juicio no hace falta que estemos predeterminados a pensar cosas, sino que no se las etiquete, que no se evalúe o valore antes, sino que se las escuche de forma limpia, sin impurezas, sin impurezas de los prejuicios sociales que podamos tener. Viviana es, y con esto voy acabando, persona rigurosa, de gran conocimiento técnico jurídico y sus estudios y artículos son sólidos y voy a citar algunos como Gender Crimes en Argentina, Human Trafficking, en revistas como el Hastings and Comparative Law Review, acortando distancias, el acceso de las mujeres a la justicia, Reproductive Rights 2000, Moving Forward y podría continuar con Women of the World, Anglophone, África y Mujeres tras las rejas, la ley del aborto en Chile. Todos ellos, a que yo me apasiona el derecho y me lo he pasado muy bien leyéndolos, no hace falta, a los que no sean del mundo no hace falta, pero realmente da esta otra vertiente de Viviana, de persona rigurosa, completa y que no se deja llevar por el discurso más emotivo o más político-social, sino que detrás hay un pensamiento jurídico-técnico muy interesante. Por tanto, inconformista, asertiva, luchadora, escuchadora y gran técnica en el ámbito del derecho que convierte y hace posible un paso más en lo que es dar no solo la reflexión, sino llevarlo a la acción. Y para mostrároslo, lo mejor es quizá a través de un vídeo de Women's Link, que es lo que ella hace cada día y yo así ya no tengo que presentar más. Y pasamos al vídeo y luego empezaremos con la tanda de preguntas por mi parte y antes de que ustedes puedan hacer vuestras preguntas. El vídeo. Aunque la gente no lo vea, hay muchísima discriminación contra las mujeres y las niñas en el mundo. Se manifiesta de diferentes formas, desde la discriminación en el ámbito laboral a los altísimos índices de violencia que son inaceptables. Y todo por ser mujer. El derecho se ha usado históricamente, se puede utilizar para mantener el status quo, para conservar las cosas como son. Pero el derecho también puede ser una herramienta para el cambio social. Desde Women's Link usamos el poder del derecho para promover un cambio social que avanza los derechos de las mujeres y las niñas. Nosotros lo que hacemos es llevamos casos, casos de interés público, para conseguir no solamente sentar un precedente bueno, un buen estándar, pero también para promover un cambio social en el debate público y fortalecer o apoyar a los movimientos sociales que están demandando que la aplicación del derecho se haga de una manera justa y que haya acceso a la justicia. Vemos el caso de Ángela González contra España. Ángela es una mujer que fue víctima de violencia de género durante muchos años y después de separarse en una visita no supervisada, el maltratador mató a su hija y después se suicidó. Tenía más de 30 denuncias para buscar esta protección en diferentes tribunales. El sistema de justicia falló totalmente, Ángela. Desde Women's Link llevamos su caso ante un comité de Naciones Unidas y conseguimos la primera condena contra España en temas de violencia. Y ha cambiado el debate público sobre cómo y qué se debe realizar en casos de violencia cuando también hay niños involucrados. Yo creo que nací para trabajar en temas de justicia social. No sé muy bien por qué, pero tengo la sensación que no lo elegí. Y toda la vida estoy haciendo la misma pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las niñas? Y es esa inquietud que me ha llevado a empezar Women's Link. Bueno, Viviana, ¿qué te lleva al principio, en el 2001, a crear Women's Link? ¿Aporta Women's Link algo que no hiciera nadie antes? ¿Cuál es tu reflexión en aquel momento que te lleva a dejarlo todo y decir tengo que hacer esto? Te voy a contestar la pregunta, pero antes voy a dar las gracias. Bien. Voy a dar las gracias a ti por haberme invitado a la Fundación de los Becarios de la Caixa. Y la verdad que a todos ustedes por estar aquí, porque yo entiendo que entre semana venir a pasar una hora y media en el centro de Madrid no es fácil y que aprecio que estemos todos aquí para hablar de este tema que a mí me apasiona, pero creo que es muy importante que tengamos esta conversación. Aunque me da un poco vergüenza la presentación que me has hecho. Muchísimas gracias por tus palabras. Y ahora te contesto la pregunta. Cuando yo empecé Women's Link, que mi idea no era empezar una organización, yo tenía un proyecto que quería hacer. Tenía mucho que ver con un momento histórico que estábamos viviendo en ese instante, que era que había mucho, se hablaba mucho sobre los tratados internacionales, sobre los derechos, los avances que se habían conseguido gracias a las feministas, generaciones que vienen anteriores a las mías, a la mía. Pero la sensación que yo tenía es que se hablaba mucho de derechos, especialmente el derecho internacional, y era muy abstracto. Yo lo que quería hacer es crear herramientas para que los abogados y las abogadas en los diferentes países del mundo puedan hacer esos derechos realidad. Porque si no se implementan los derechos internacionales donde las personas vivimos, que son los países, pues esos derechos no valen mucho. Entonces, en ese momento, lo que yo quería hacer es mostrar cómo se había avanzado en la lucha contra la discriminación en diferentes partes del mundo para que sea una herramienta de aprendizaje dentro de un país, dentro de una región, pero también que se mire lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Para que haya de esa manera una manera de compartir y un aprendizaje compartido en las personas que estaban luchando por la igualdad. ¿Y esto hoy todavía es válido? O sea, ¿hay situaciones que en España ya estén superadas que podéis desde Women Link llevar a otras partes de la geografía, a otras partes? Hay aprendizajes que ocurren aquí y en otras partes y hay avances. Y a la vez que hay avances hay retrocesos. Entonces, la lucha contra la discriminación y la lucha para la igualdad no es una cosa estática. Entonces, es como un péndulo. Entonces, se avanzan algunas cosas, hay mucho por hacer, después se va para atrás en otros temas y en otros países del mundo. Sí que creo que estamos otra vez viviendo un momento muy importante de mucho cambio, que creo que hablaremos de eso. Pero estamos otra vez, creo que en un momento muy decisivo. Los cambios sociales no ocurren como de una manera lineal y como toda la vez, ¿no? Como que de repente pasan cosas y de repente hay mucho cambio por una zona o por otra, que a veces es difícil entender lo que está pasando. Pero sin duda estamos viviendo uno de estos momentos ahora. Para que entendamos rápidamente uno de estos logros. Se mencionaba en el vídeo el caso de Ángela, el desgraciado caso de Ángela, y la denuncia ante la ONU. Para que entendamos, la sentencia es un gran logro porque fija una hoja de ruta, porque fija unas recomendaciones de la ONU. ¿Qué es? ¿En qué consiste esta hoja de ruta y estas recomendaciones? Bueno, sí, sí. Para extender un poco. Yo sé que hay una parte de lo que pasó con el caso de Ángela que es un poco confuso porque ganamos dos veces. Entonces, cuando de hecho salió la sentencia del Tribunal Supremo hace poco, de hecho mi hija me preguntó, pero no entiendo, ¿ese caso no lo habíais ganado ya? Y efectivamente. Pero pasa una cosa, es decir, como vieron en el vídeo, yo creo que los hechos del caso de Ángela son ya bastante conocidos en España. Y lo que quedó muy claro es que hubo una negligencia por parte del Estado por cómo la justicia no protegió ni a ella ni a su hija. Entonces, la condena del Comité de Naciones Unidas, que es el comité que está encargado de la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, nosotros llevamos el caso a ese comité. Y el comité condenó a España. Entonces, primero, importantísimo, porque le dio la razón a Ángela, es decir, está clarísimo que por fin, ya dice mucho, que tuvo que salir de España para que se diga, bueno, aquí lo que pasó fue negligencia. Y ella siempre dice, y nosotros nos tocó acompañarla a ella en su lucha, ¿no? Es ella la protagonista en la historia, que ella buscaba justicia y que esto no se repita. Entonces, la sentencia es muy importante porque da una hoja de ruta a España de cómo mejorar, o sea, aparte de la condena por los hechos de lo que le ocurrió a Ángela y a su hija, habla de cómo mejorar el sistema judicial. Y una de las claves de que habla la sentencia es la educación a los jueces y las juezas en temas de estereotipos de género. Entonces, lo que pasó en ese momento es que el Estado, a través del gobierno de España, decía que no era vinculante las recomendaciones del comité. ¿Por qué? ¿Qué llama un poco la atención? Porque para llevar, es un poco técnico, pero lo pongo simple, para llevar un caso a un comité de Naciones Unidas, el Estado tiene que dar permiso, tiene que firmar el protocolo. Es decir, tú no puedes llevar un caso contra un Estado si el Estado no te deja. Entonces, si el Estado te deja, pues lo normal sería que cuando hay una condena y unas recomendaciones, que las sigan. Pero aquí no estaba ocurriendo esto. Entonces, nosotros volvimos a empezar a litigar el caso, otra vez desde cero. Y esa es la sentencia que salió en el Supremo hace unos meses, que vuelve a dar la razón a Ángela. Y muy importante, muy importante para España y los derechos humanos, que dice que todas las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas son vinculantes en España. Que tiene una fuerza muy importante para lo que puede ser el desarrollo de los derechos humanos en este país. Y, déjame, sin entrar en el tecnicismo, pero hablas de estereotipos, hablas de perspectiva de género. ¿Qué es esta perspectiva de género? Cuando defiendes esto, ¿qué estás defendiendo? ¿Es que a la mujer se la cree menos? ¿Es que tiene menos credibilidad? ¿Dónde está, por parte del sistema, el otorgamiento de poca credibilidad a la mujer que lleva a la ONU a hacer unas recomendaciones? Vale. En ejemplos. Sí. A ver, una perspectiva de género quiere decir juzgar un caso teniendo en cuenta el impacto que tiene lo que ha ocurrido en la mujer que tiene en particular enfrente. No basado en algo estereotipado. Es decir, todas las personas tenemos prejuicios y estereotipos. Es decir, no nos podríamos mover por el mundo sin estereotipos, porque tendríamos que repensar todos los días. Lo que pasa es que si tú coges un estereotipo y lo aplicas, las características de un colectivo al individuo, en el momento que les juzgas, eso se convierte en discriminación. Ahí es donde es el cruce. Y es la responsabilidad del que juzga de no aplicar esos estereotipos y si no, más bien, ver la persona que tiene enfrente y juzgar a esa persona por quién es, no para los grupos o grupos a que la persona puede pertenecer. Porque ninguna persona es solamente una cosa ni tiene una identidad. Entonces, si tú asumes una identidad de la persona que tienes enfrente, pues estás dándole unos atributos que puede ser que sean de esa persona o no. Ahora, yo creo que para entender la importancia de incluir una perspectiva de género en la aplicación del derecho, hay que entender una cosa que es bastante básica y una vez que lo diga, todo el mundo va a decir, pues claro, el derecho, la manera que está escrita, confirmada, el derecho que son, pues el marco normativo, las leyes, la jurisprudencia, esto que pasa en el Congreso, los decretos del gobierno, siempre históricamente están escritas, pensadas, desde la normativa del hombre, de lo masculino. Es decir, lo normal es el punto de vista masculino. Entonces, quiere decir que para que se incluya el 58% de la población, porque es que somos el 51% de la población, las mujeres, no somos una minoría, hay que incluir una perspectiva diferente, porque lo normal es la perspectiva del hombre. Entonces, y esa es la realidad que hace que tienes que, digamos, o te pones las gafas de perspectiva de género, o estás viendo la normativa desde un prisma. Yo creo que cuando lo sacas un momento del derecho, es muy fácil de entender. Lo estaba pensando esta mañana, y creo que esto, es decir, los ataques al corazón. Es decir, los síntomas que todo el mundo conoce, los síntomas que tú puedes tener si estás teniendo un ataque al corazón, son los síntomas que tienen los hombres. Entonces, una cosa que pasa es que las mujeres, a veces están teniendo un ataque al corazón, y algunos de los síntomas son diferentes. Entonces, como lo que aprendemos sobre los ataques al corazón, son lo que le pasa a los hombres, entonces, o miras a ver lo que le puede pasar a la otra mitad de la población, o no lo estás viendo. Pues lo mismo pasa con el derecho. ¿Ha quedado claro, no? Claro, sí. Muy claro. Entonces, pero ahí tenemos una doble perspectiva, que no quiero alargarme en el tema del derecho, me gusta más la parte de género, pero sí, aprovecho. El derecho conforma a la sociedad, el derecho para poder convivir, para una convivencia en paz y libertad, al final el derecho es el que conforma a la sociedad, pero muchas veces normalmente pasa lo contrario, que la sociedad cambia y requiere cambios al legislador. Es el ejemplo, para irme del tema del género, uno mucho más fácil que es el del casco en las motos. Cuando éramos pequeños todo el mundo iba sin casco y el derecho consiguió un nuevo hábito en la sociedad. Pero muchas veces es lo contrario y últimamente hay muchas sentencias que rompen lo que el legislador ha conformado. La desigualdad, en nuestro caso, en la desigualdad de género, viene porque la ley, como dices, es machista, tiene una visión muy masculina, o en su aplicación o en las dos. Creo que me has hecho como varias preguntas mezcladas. Perdón. Es que no, no, pero es que yo creo que es verdad que hay un diálogo entre la sociedad, digamos, no es ni una cosota, ni es el derecho que conforma la sociedad ni la sociedad que conforma el derecho. Es un diálogo que ocurre entre la sociedad. Entonces, hay unas normas, pero son las normas que en el fondo son las que necesita o requiere la sociedad y después la sociedad cambia y hay una demanda de que eso cambie. Y eso es un diálogo. Entonces, ¿son las leyes machistas o es la aplicación? Pues son las dos cosas. Es decir, ¿es necesario tener normas, códigos penales, códigos civiles, constituciones, no discriminatorios? Absolutamente. ¿Es suficiente? No es suficiente. Es decir, porque si tú tienes una norma que aparentemente no discrimina, cuando se aplica, y por eso desde Women's Day ponemos la mira sobre los jueces y las juezas, cuando se aplica la ley, y vuelvo, si quieres, al ejemplo del caso de Ángela y cuáles son los estereotipos que estaban en juego, que es lo que me estabas preguntando, pues se ve que aunque la ley busca el proteger, si la aplicación no se hace con una mirada de perspectiva de género, discrimina. Entonces, ¿cuáles son los estereotipos que están en juego todo el rato en el derecho? Pues el estereotipo que las mujeres son mentirosas, manipuladoras, débiles, es cómo actúa una víctima que es víctima de violencia. Entonces, específicamente en el caso de Ángela, hay varios estereotipos que venían, que estaban operando, que hacían que no se dé acceso real a la justicia, Ángela. Uno de los estereotipos que operaba era el de no creer en la mujer cuando la mujer dice que hay peligro. Es decir, 30 y pico denuncias abiertas y que eso en ningún lado se esté viendo como algo que puede pasar, pues te da a pensar. Luego, en ese momento, y esto es una cosa que ha cambiado afortunadamente a por mejor, es que no se entendía que un niño, una niña que vive en un entorno violento también es víctima de la violencia. Entonces, había como una separación. No se entendía que se tiene que proteger a la mujer y a sus hijos e hijas. Y después el estereotipo que el derecho del padre a ejercer como padre por un modelo de una familia tradicional era más importante que el derecho de la niña a su seguridad. Entonces, había un intento de normalizar una situación de violencia que no puede ser normalizada. Entonces, todos estos estereotipos estaban en juego y hacían que no se escuche de una manera adecuada a una persona que estaba buscando protección del sistema. Y eso, desafortunadamente, sigue pasando, porque esos estereotipos siguen existiendo. Entonces, hasta que no demos el paso de entender que todos tenemos estereotipos y no se pueden aplicar cuando se está adjudicando, pues es muy difícil que rompamos esa última barrera de la aplicación de la ley. Por tanto, no se trata tanto de que el derecho sea igual para todos, sino que se aplique igual para todos o desigual para desiguales para poder hacer que sea igual, sin prejuicios, sin estereotipos con esta perspectiva de género. Es una conclusión que me llevo. Por tanto, iniciativas desde la educación como la que se está llevando en la Real Academia de la Lengua, ¿estas revisiones las ves importantes desde esta perspectiva de género que pueda influir en los procesos judiciales en el futuro? Sí, es que yo creo que todos los esfuerzos son necesarios y haciendo un esfuerzo solamente en una parte de la sociedad en otra, pues no se puede conseguir un cambio desde la educación, desde el lenguaje, desde el derecho. Se tiene que abarcar desde todos los medios, sin duda. Me gustaría aquí hacer una aclaración porque antes hablaba del legislador y que es muy masculino. Tengo que decir que cuando me propusieron ser de entrevistador, pensé que no, no me toca. No me toca porque, y tengo que confesarlo, pensé mejor una mujer, si estamos hablando de género, y le di, y lo saben Emi, lo saben Ainhoa, le di vueltas y me desdije esa noche. Pensé, claro que sí, porque, y eso me gustaría, porque creo que el tema de la diversidad y el tema de la igualdad de género es un tema de todos, de hombres y mujeres. Ahí, Kiamandan Goetje, seguro que la conoces, hace una definición de feminista, en su caso, de hombre o mujer que dice, sí, actualmente hay un problema con el género tal como lo entendemos y debemos arreglarlo, tenemos que hacerlo entre todos mejor. Compartes esta visión. Si no me voy, ¿eh? No me quiero quedar sola. No, lo digo porque normalmente, y eso sí que creo que es importante, normalmente se vive como una confrontación cuando en realidad no debería ser una confrontación, sino que es un problema de todos. Sí, no, sin duda. Y aparte, de hecho, estaba hablando con una periodista antes y me hizo una pregunta sobre la cantidad de jueces y juezas que hay y la composición de esta comisión que está mirando el Código Penal ahora, que al principio era todos hombres y hubo mucho revuelo y ahora hay mujeres. Entonces, yo creo que es muy importante separar las cosas. Es decir, es verdad que las mujeres también tienen que estar en los espacios. Los hombres, vamos, que la idea tiene que ser, pero lo que, digamos, no es aceptable que haya espacios como las supremas cortes de los países, donde no hay mujeres representadas en igual parte. Lo que pasa es tener mujeres en los sitios no es tener una perspectiva de género. Y los hombres y las mujeres pueden y deben tener una perspectiva de género. Y las cosas pueden estar unidas o no. Y, de hecho, muchas veces vemos sentencias muy buenas, con muy buena perspectiva de género, escritas por jueces. Y también vemos, en los premios Género y Justicia, que hablaremos ahora un poquito de ellos, vemos sentencias llenas de estereotipos dictados por mujeres juezas. Entonces, no están necesariamente directamente vinculadas. Entonces, es muy importante también tener esa separación y, efectivamente, la igualdad es para que todos y todas podamos romper de los roles que se asigna la persona por dónde y cómo naces. Vas diciendo de lo que hablaremos. A ver, lo que hablaremos. Tengo un tiempo bastante estricto. Si tienes que decir algo, dilo, porque se nos va el tiempo. Entramos ya en el segundo bloc, el de género. Y antes hablabas, cuando hablabas de Women's Link, de tu reflexión de intentar superar lo que se había hecho por generaciones anteriores. Por superar... Y esta es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Podemos decir que hoy estamos luchando por la igualdad real y que las generaciones anteriores, estoy hablando de 68 y anteriores, se luchaba por una menor desigualdad y que realmente, o todavía nos queda bastante para llegar a la igualdad real? Tres preguntas en una, pero ya lo tengo esto. Ya está bien, bien, bien. Nos queda bastante. Quiero volver a la reflexión esta de lo que dije que estaba pasando cuando yo empecé Women's y qué era lo que estaba pasando ahora. Y quiero contar una cosa que de hecho nunca he contado en público. Tampoco arriesgado, pero voy a hacerlo. Yo a lo largo de mi vida, que yo siempre he estado muy interesado en estos temas, muchas veces estando en círculos con amigas, solamente con mujeres, he hecho la pregunta y he tenido la conversación, si a lo largo de su vida les había pasado algo en su vida que ellos lo habían sentido como abuso, abuso de su integridad física, entonces desde comentarios que no quieren escuchar en la calle, a alguien que te toca en un autobús, a una cita que ha salido con alguien que se ha pasado, bueno, el espectro de violencia, acoso en el trabajo, por parte de un jefe, bueno. Yo, en todas las veces que he tenido esta conversación, siempre todas las mujeres cuentan algo que les ha pasado. a veces en el autobús, a veces cosas como en el espectro de violencia, de mucha violencia. Yo hablo con gente joven mucho y eso es igual de verdad ahora que cuando yo era joven, es decir, eso no ha cambiado. Yo creo que lo que está pasando ahora es que hemos dado unos pasos muy importantes en la igualdad y insisto que las feministas que vienen anterior a mí y las feministas que están ahora también trabajando y los movimientos de mujeres consiguen y luchan por una igualdad, por un trato digno para todas las personas. Y ahora se ha roto, es como que se ha hecho un empujo más que ha roto un silencio colectivo. Y digo que no entiendo muy bien por qué o dónde empezó. Yo creo que en España se ve muy claramente alrededor de las marchas del 8 de marzo y desde luego con la indignación que se ve en la calle debidamente con las sentencias de la manada. Y ves a mujeres, a hombres, pero especialmente a la gente joven, a las mujeres jóvenes que están dispuestas a salir y decir esto también me pasa a mí, y yo no creo que a mí me esté todo el rato cuestionando a todo el mundo lo que yo hago y yo no estoy más dispuesta a vivir en este silencio. Y como que se rompe un silencio colectivo y una de las cosas que se decía mucho en las manifestaciones de la manada es yo sí te creo. Es muy significativo que eso es lo que se dice, porque es que hay tanta falta de credibilidad a una mujer que denuncia una violación que es inaceptable. entonces yo creo que hay una cosa que está pasando ahora que es muy grande y que la manera que se está demandando estos derechos y esta próxima generación que es tan fuerte hace que estemos viviendo el próximo paso que es necesario para que lleguemos más cerca a una igualdad real. Este verano con esto que estabas diciendo este verano Ana Botín ha publicado un artículo sobre el titular creo que era Soy feminista y tú deberías serlo o no. La verdad es que es un artículo que es interesante y todo el mundo puede tener sus prejuicios pero es interesante la verdad. No volvamos a los estereotipos y en cambio es de fácil lectura y ella atribuía a romper este silencio colectivo al poder de las redes. Las redes han permitido la denuncia en muchos casos que hasta hoy la denuncia no salía porque no llegaba porque se asfixiaba antes. Ahí en vuestra experiencia las redes ayudan a hacer llegar más denuncias más situaciones que quizá antes quedaban ahogadas y no quiero entrar en otros ejemplos que no. Sí, es compleja la pregunta porque pues las redes yo lo que veo que hacen en relación a lo que yo digo y no en relación a casos porque yo creo que el rol de juzgar a una persona en un tribunal tiene su razón de ser y no que la gente sea juzgada en los medios sociales a través de las redes pero sí que ha hecho mucho por dar acceso a romper ese silencio de que estamos hablando porque sí que deja que haya una conversación colectiva más amplia. También creo que pasa otra cosa que me parece que es importante reconocer que es que la discriminación contra las mujeres no opera contra todas las mujeres de la misma manera. Entonces y tú has sacado el ejemplo de Botín que dice que sí que todos deben ser feministas y es verdad y la lucha por la igualdad es válida y necesaria en todas partes pero es importante entender y reflexionar que las discriminaciones la discriminación que puede enfrentarse una mujer se interrelaciona con otros tipos de discriminación como puede ser discriminación por edad por situación migratoria por etnia por raza por religión por todo junto porque como dije antes las personas tenemos muchas identidades entonces lo que se llama discriminación interseccional y eso también es muy importante pensarlo porque la demanda no es la misma para todas las mujeres y por eso hay que escuchar y son las mujeres que son el agente del cambio ellas mismas y tienen que tener voz ellas en la lucha porque no va a ser la lucha la misma para todas ¿no? Bueno mi siguiente pregunta era ¿los obstáculos son los mismos para todas las mujeres? Me ha quedado claro Perdón Me ha quedado claro siempre se adelanta es lo que decía antes ya la he presentado como persona asertiva y gran escuchadora ya está antes incluso últimamente hay una gran corriente que habla sobre la desigualdad laboral desigualdad salarial desigualdad de oportunidades en la experiencia es obviamente antes lo decías es importante luchar en todos los ámbitos pero este es y en cambio tu ejemplo ha sido el de mujeres que se hayan podido sentir acosadas ¿el problema está todavía en la parte más física en la parte la violencia más física más de integridad física de la mujer o realmente el tema laboral hay que lucharlo con la misma fuerza ¿es complicada? Sí a ver yo siempre digo que nunca hay que enfrentar derechos eso es muy peligroso es decir tú no puedes enfrentar el derecho a vivir libre de tortura contra el derecho a otra digamos enfrentar derechos nunca nunca es una cosa buena porque hay que ver los derechos como en su conjunto porque lo que está en el centro de todo es la dignidad ¿sí? la dignidad humana y de ahí emanen todos los derechos humanos fundamentales eso dicho es decir no hay ninguna duda que el tema de integridad física es un problema pero no grande enorme en todas las sociedades es decir parte de lo que pasa con la discriminación contra las mujeres cuya manifestación más extrema es la violencia es que no sabe ni de fronteras ni de clase social ni de clase social lo que dije antes es decir la discriminación contra las mujeres es una cosa que pasa en todos los ámbitos de la vida en todos los países del mundo y donde es que no tenemos que irnos de aquí es decir las mujeres mueren es decir mueren en manos de sus parejas por ser mujeres en violencia de género pues no todos los días pero muchísimo y si abres el espectro y miras al mundo pues todos los días se estima y no sé los números siempre son como complicados que una de cada tres mujeres ha sufrido ya en su vida algo de violencia sexual en su vida es decir es altísimo ese número entonces pues no hay ninguna duda que la integridad física de la mujer es una cosa que todavía hay que hablar de ello y aparte hay que tener cuidado porque la violencia no viene siempre de desconocidos que es otra cosa que a veces pasa con la violencia sexual entonces hay mucho estigma alrededor de ser víctima de violencia y ser víctima de violación porque se le pone mucha carga a la mujer es decir la carga de probar la violencia de probar que está siempre sobre la mujer en temas como la violencia de género la violencia en pareja es decir está bien lo que se hace desde el gobierno para luchar contra ella pero siempre el mensaje es hacia la mujer ¿no? denuncia sal de la violencia sal de la situación está bien ese mensaje pero está pasando en aislamiento la violencia contra la mujer ¿qué pasa con la otra parte de la población? ¿por qué el mensaje esta es siempre la responsabilidad de la mujer? una mujer denuncia una violación en el caso la manada que está en mente de todo el mundo y se le cuestiona a ella cómo iba vestida qué hora era había bebido con quién se había acostado antes es decir ¿por qué estamos mirando lo que hace la víctima del delito? entonces hay tanta carga sobre la mujer que o cambiamos el foco o esto no puede cambiar vamos llegando a conclusiones porque lo que me gustaría es dar paso a las preguntas de la audiencia ya sabes que hay hashtag pero también habrá un micrófono pero me gustaría dos preguntas últimas y aquello ¿puede el código penal realmente acabar con la violencia contra las mujeres? cuando decís más allá de los tribunales ¿qué estáis sugiriendo? ¿qué estáis impulsando? y en este sentido y si hago dos en una que es mi expertise ¿qué podemos hacer todos para impulsar el respeto y la igualdad? ¿qué podemos hacer más allá de no desde un punto de vista del derecho sino de no de no es que hay que esto es una obligación esto es un derecho esto es un deber no, no desde el respeto desde la igualdad desde una parte más educativa ¿qué podemos hacer para impulsarlo? bueno yo creo que todos los derechos humanos empiezan con el comportamiento de cada uno los derechos humanos no están en otra parte están en como todos nos comportamos todos los días en el día a día en nuestro entorno y responsabilidad de todas las personas más allá de eso nosotros llevamos casos pero una cosa que un proyecto que tenemos que aparte lo lanzamos hoy la décima edición de los premios género y justicia al descubierto de hecho es una invitación a todo el mundo a participar entonces ¿qué son los premios? como yo dije antes es muy importante que pongamos la mirada sobre qué están haciendo los jueces y las juezas cómo están implementando los derechos y eso es responsabilidad de todos de todas la sociedad civil entonces nosotros todos los años desde Women's Inc damos premios garrote a las sentencias que retrocedan en los derechos de las mujeres y el mallete que es lo que usan los jueces para los casos que avanzan los derechos entonces de hecho hoy mismo se abre el periodo de nominación todo el mundo puede nominar casos buenos o malos y después al final del mes habrá un periodo de votación entonces todo el mundo podrá votar por la sentencia que piensa que ha sido la mejor o la peor en estos temas y es en todo el mundo entonces ¿qué podemos hacer? ¿podemos vigilar cómo se están impartiendo los derechos? yo creo que lo que ha pasado con la manada es una demostración muy clara de cómo la demanda de movimiento social puede producir cambios en cómo entendemos que se tiene que ejercer el derecho porque es que sale la sentencia hay una indignación pues eso lleva al gobierno a ver qué se está haciendo con el código penal es un diálogo es un diálogo se hacen las leyes las leyes se interpretan nosotros vemos cómo las leyes se interpretan y aunque los casos no se ganen en lo tradicional de lo que se gana un caso si la demanda ha crecido pues se puede buscar esa implementación de derechos de otras maneras entonces es una conversación en diálogo en que yo invito a todas las personas que participen y a través de los premios es una manera de hacer eso pues participaremos el marco legal hoy es necesario es imprescindible pero no es suficiente creo que esto nos lleva a todos una cierta obligación saliendo de aquí que si no es suficiente es porque no depende únicamente ni de la ley ni de los juzgados depende de todos y depende de todos la solución y por tanto no pensemos en mi situación ni como persona ni como hombre ni como mujer sino el de la mujer como concepto en una sociedad y por todo ello en general porque son situaciones distintas las de cada uno y a veces nos cuesta llevarlo a la abstracción que es el problema el problema real y en este sentido creo que que es una frase que decía Viviana de que hay avances pero también hay retrocesos pues que entre todos hagamos que haya los menos retrocesos posibles desde este diálogo entre la ley el derecho y la sociedad yo un último apunte leí de Viviana una frase que no la tengo en la cabecera de mi cama pero casi que es que cuando discriminas a una persona es que en el fondo crees que es menos persona que tú y esto es lo que deberíamos entre todos evitar muchas gracias Viviana por todo muchas gracias gracias a todos aplausos 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 aplausos